No me platicas más lo que debió pasar Antes de conocerlos, sé que has tenido Horas felices, aún sin estar conmigo Lo quiero ya saber, qué pudo suceder En todos estos años que tú has vivido Con otras sientes, lejos de mi cariño Y te quiero tanto para vencer Hasta ver lo que pudo ser Y me figuro que con eso Es que yo vivo tan tranquilo No me platicas más, déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante En que nos conocí Y me figuro que con eso No sé tú, pero yo lo dejo de besar Y un minuto me logro desbocar De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste y el momento que con besos construiste Y no sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos, en las calles sin testigos Y no sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo Esa es falta, mucha falta, no sé tú La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Pidiendo que podría convencer A tu alma de que me iba a padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonado la ilusión Que había en mi corazón por ti ¡Ey! Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Por el que yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Y me diste la verdad Y me diste la verdad de que yo soñé Ayuntaste de mí los sufrimientos En la primera noche que tiemblé Hoy mi playa se viste de amar al curar Y por qué, por qué tiene que partir A cruzar los mares de locura Y cuida que no naufrague en tu vivir Y cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado al vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Y con la luz del sol En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día los hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado las bocas buscando nuevas ansiedades Y otros pasos extraños me estrechan llenos, llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme ir con los tuyos Que inolvidablemente viviré Que inolvidablemente viviré En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Pueden olvidarse, pueden olvidarse Amor Y Y Y Y Gracias por ver el video.